Y así es, ya estamos todos. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Que claro, que nosotros nada más estábamos haciendo payasadas allá, pero yo sí he escuchado a muchas personas que dicen, entré a su seminario fumando, salí de ahí sin fumar, fumé durante 40 años y dos cajetillas al día y sin embargo entro ahí y se acaba. ¿Es realmente la mente tan poderosa? Mira, todos nosotros cuando vemos películas de superpoderes y todo, nos quedamos fascinados porque creer en eso es algo maravilloso, es algo increíble. Pero nosotros tenemos un poder tan grande en nuestra cabeza que no nos damos cuenta. Ese poder puede hacer que una persona esté deprimida toda la vida, esté hundida, no le vaya bien, o que sea una persona tan exitosa que todo lo que pase por su alrededor lo tenga sobre sus manos. Y ese poder es el que yo quiero enseñar a la gente, que está en tu cabeza, que es cuestión simplemente de practicarlo. Y eso es lo que yo hago en mi seminario, enseñar esas técnicas tan importantes para que las personas consigan dejar de fumar, bajar de peso, quitarse los ataques de pánico, como están viendo ahora y todo anunciado, y también que dejen de beber. Antes era muy increíble que la gente me veía tocar a una persona y dejarla dormida, hipnotizada, porque hacía justamente el contacto con tu cabeza, con una parte de tu mente, para que te quedases totalmente relajado y en un trance. Ahora lo que hago es simplemente hablar, hablar, mirar, tocar, programar, y tú sales totalmente distinto. Y además... Pero, ¿y qué puedes hacer? Por ejemplo, aquí que tenemos el caso del capi, que pues ahí en el cerebro no hay mucho. Bueno. Entonces, ¿cómo le buscas? ¿Por qué? Bueno, va a haber mucho, va a haber mucho, va a haber mucho. Mira, yo te voy a contar. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Mira. Yo tengo aquí, ay, unos cuantitos, unas abujas. Muchachos, ven aquí, que te voy a contar una cosa, te va a ir muy bien. No somos amigos, Tony. Muy amigos, muy amigos, muy amigos. Ay, mire, Tony. Muy amigos, vente para acá. Creo que me habían invitado para esto. Te va a encantar, ponte aquí. Te voy a pedir una cosa. Sí. Bien. Mira, vete quitando la chaqueta, por favor. Wow. Voy a contarte algo. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver, tenemos aquí unas agujitas que son maravillosas. Ajá. Y estas agujitas, lo que vamos a hacer es atravesarlas en vuestro brazo. ¿Qué? Bien, perdón, venga, ponte derechito, ponte derechito. Sujeta esta aguja, venga, sujeta ya esta aguja, así, tiquétate así. Perdón, ¿no has comido o estás temblando? Estoy temblando, maestro, caballón. La verdad es que prefiero no. Ponte de pie, vamos. Hay que meotizar lo doble. Bien. ¿Qué te pasa con las agujas? ¿Qué problema tienes? No, pues no tengo tanto miedo, pero... Ay, bien, sujeta, por favor, con la otra mano, como él está haciendo. Así, sujeta fuerte. ¿Va a ser la aguja completa? Eh, la agujita completita, como te gusta. Métame la mitad, maestro, nada más. Salió volando la aguja, maestro. Eso es pánico. Déjala, 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 te voy a dar otra. Déjala, 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 que te voy a dar otra, no te preocupes. Ya sigo sus órdenes, maestro. Muy bien. Vamos a ver, vuelvo a repetirte. Te voy a pedir que sujetes... Sujeto, sujeto. Me había alejado del arponeo. Vamos a ver, venga. Estás muy tranquilo. ¿Comenzamos entonces ya? ¿Estás preparado? Mira, no hay ninguna persona aquí en el estudio que está pendiente de nada, ni siquiera estáis llamando la atención. Todos están viéndonos aquí. Gracias por su apoyo, ¿eh? Bien, vamos a comenzar. ¿Hecho? Sí, van a repetir conmigo lo que yo voy a decirles. Sí, señor. Y les voy a enseñar a todos los que están en casa cómo poder manejar nuestra mente de una manera increíble. Ok. Repitan conmigo. Necesito. Necesito. Que mi mente. Que mi mente. Programe. Programe. Todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo. Hasta aquí está bien, pero yo necesito... Yo necesito... Escúchame, la gente cree que por decir algo ya tiene efectividad, pero que depende cómo nos lo digamos. Nosotros necesitamos... Escucha esto. Órdenes imperativas. ¿Para qué? Para que éste sienta que estás ordenando. Así que ahora vamos a cambiar. Necesito. Necesito. Que mi mente. Que mi mente. Programe. Programe. Todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo. Y que mi brazo derecho. Y que mi brazo derecho. Y que mi brazo derecho. Esté totalmente... Esté totalmente... Anestesiado. 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 Totalmente anestesiado. Totalmente anestesiado. Totalmente anestesiado. Totalmente anestesiado. Anestesiado. Totalmente anestesiado. 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 Mira aquí. Lo clavó. Mira aquí. Y ahora, míreme y dime. ¿Algún dolor? No. ¿Duele algo? Nada. ¿Algo? Nada. Voy para allá. Yo le creo ya con él. Yo ya con él. Mira aquí, pero deja así. Mira, mira. ¿Algún dolor? No, la verdad es que no. Ahora, quiero cámara, quiero cámara. Escúchenme, escúchenme. Si aquí, en estos momentos, hubiese algún compañero anestesista que dijese, esto no es posible, tiene toda la razón. ¿Sabe por qué no es posible? Porque cuando es anestesia, una extremidad, el brazo no se puede mantener. A ver, caería. Y si fuese una anestesia química, la pupila de ellos estaría totalmente dilatada. Y no está. ¿Por qué? Porque no es ningún componente químico. Esto se llama psicoanestesia volitiva. A propia voluntad, entro en tu cabeza, te doy una orden y se acabó el dolor. ¿Te imaginas si yo entro en tu cabeza y te doy órdenes de adiós cigarrillo, adiós ese alcohol, ese kilito que te sobra o esos ataques de pánico? Cambio completamente tu cabeza. Repitan. Necesito que mi mente programe todo mi cuerpo y que mi brazo derecho vuelva a estar totalmente sensible. Sensible. Toma. Sensible. 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 Toma. La tienes de recuerdo. Sonrían. Pueden limpiarse. Y han sido unos valientes. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Maestro Tony Camo, damas y caballeros! ¿Están bien? Muy bien. ¿Felices, contentos? Sí. Aprovecha. Dejar de tomar. Ahora, eh. No, pues es mi único que va a ser. ¿Para qué quería ser nada más sensible? Es totalmente en vivo. En este momento son las 11.56. Lo puede ver acá en mi reloj. Exacto, 11.56. 11.56. Totalmente en vivo. Pásale, pásale, hijo. Bueno, recordarle a todos ustedes que si esto es impresionante lo que estamos haciendo en la cabeza de las personas, más impresionante es lo que yo puedo hacer en su cabeza. ¿Estás preparado para que ese poder se expanda en ti? ¡Sí! Nos vamos a ver muy prontito. Cuídense mucho, gracias. Métanse a sus redes para ver dónde se va a presentar, ¿eh? En el Facebook Tony Camo ahí está toda la información. Ahí lo tenemos. Nosotros seguimos más aquí en Venga a la Alegría. Te digo, Capi, para que escuches Cruz Azul, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!